Hoy es el día, nos vamos a México. Hola, munis. Como vieron, ya estoy en el aeropuerto. Solo me falta como una hora hasta que tenga que subirme al avión. Así que nada más estoy caminando por acá, viendo qué hay. Ya me despedí de todos. Casi lloro, pero está bien porque los vamos a ver de nuevo en unos meses. Finalmente voy a ir a México otra vez. Hace un año estaba en México grabando para el pop y ahorita estoy regresando. Estoy muy emocionada porque voy a ver a mis amigos. No sé qué más vamos a hacer allá cuando esté, pero vamos a hacer contenido para este canal. Me lo voy a pasar bien. Siempre cuando voy a México paro por Los Ángeles. Así que hoy también. Primero vamos a ir a Los Ángeles y de ahí una escala. Chicos, me siento muy rara ahorita. Como que no se siente que estoy yendo a México. Como que no se me metió en la cabeza que ahorita estoy en el aeropuerto. Literalmente en 30 minutos me subo al avión. Como que me puse muy triste ahorita. Estoy feliz de que me voy, pero al mismo tiempo estoy como que muy triste. Y creo que es porque estoy viajando sola esta vez. Porque el año pasado estuve viajando con mi papá y no me sentí sola. Pero ahorita que estoy viajando sola. Estoy emocionada obviamente para ir a ver a mis amigos y porque voy a México obviamente. Pero ahorita que me despedí, no sé, me puse a emocionar. Y también porque estoy como en mis días. Tal vez es eso. Pero ahorita estoy triste. Sé que cuando ya me suba al avión. Ya otra vez me suba al avión neta para ir a México. Y como que sienta el aire mexicano. Me voy a emocionar. Nada más que... Siento que todo esto siempre es muy difícil para mí. Porque tengo como 50% de las personas que amo en México. Y otros 50% aquí en Corea. Siempre donde vaya que vaya me emociono. Pero también al mismo tiempo me pongo triste. Porque los voy a extrañar a los que se quedan. Me voy a dejar de pensar en eso. Voy a tratar de emocionarme más para este viaje. Ya nos vamos. Ya me senté. Ya me estoy emocionando más. La pink en el avión. Están por todos lados estas chicas. Ok chicos. Espero que me escuchen. Estoy en el baño. Pues ya que estoy aquí. Vamos a hacer un desarréglate conmigo aquí en el baño. Antes de subirme al avión me puse protector solar y un poquito de corrector. Y obviamente delineador. Ahorita ya son las 8 de la noche tiempo Corea. Así que quise pues desmaquillarme, quitar todo esto. Ponerme en skin care. Sentirme más cómoda. Ver una peli. Dormir. Descansar. Primero que nada voy a desmaquillarme. Miren aquí siempre traigo mis necesidades. Ya me lavé los dientes después de comer. Ustedes si me conocen saben que yo odio, odio usar toallitas desmaquillantes. Para la piel es muy malo usarlo. Pero no tuve otra opción. Solo que si es que lo usas, hágalo súper suavemente. Así. Y ahora voy a lavarme mi cara con este mini mini. Me dieron cuando compré uno grande. Espero que nadie afuera me esté escuchando. Son 13 horas aquí en este avión. Creo que solo ya nos faltan unos 6. Ahora vamos a hidratar rapidísimo. Voy a usar un Essence igual de Kiehl's. Un poquito de crema para el contorno de ojos. Y por último, bueno, casi último. Como se siente muy muy seco ahorita en el avión. Voy a usar una mascarilla. Y obviamente voy a usar mi mascarilla. De mi marca tuyo, Beauty. Es de ácido hialurónico. Que es muy muy hidratante. Tiene 10 diferentes tipos de ácido hialurónico. Adentro de solo esto. Puedes aún ir a comprar. Porque está en mercado libre. Así que... Ya solo nos faltan como una hora y media por ahí. En Corea son las 12 de la noche. Y aquí cuando llegue a Los Ángeles va a ser las 9 de la mañana. No dormí, pero comí mucho. Chicos, ya llegué a Los Ángeles. Se me hizo súper raro. Ahorita les explico cuando esté adentro. Porque hace mucho ruido aquí afuera. Estoy caminando a mi otro terminal. Para ya ir a mi avión. Bueno, mi vuelo conectado. Porque estoy escalando aquí unas 4 horas. No saben lo impactada que estoy ahorita. Porque creo que este fue el primer y único vuelo y escala que he hecho. Que ha sido súper, súper rápido. Súper simple. Ningún documento que tuve que escribir. Ahorita les explico más en detalle. Nada más ahorita está impactada. O sea, saliendo ahorita. Casi, casi me tuve que esperar en la línea. Para salirme de mi vuelo. También después del vuelo. La línea para inmigración. Ya saben que aquí. No sé si ustedes saben que en Los Ángeles. El aeropuerto de aquí. Para mí siempre lo peor era inmigración. Ir por ahí con todos los documentos. Y que te estén preguntando. ¿De qué? ¿Por qué te vas a México? Y yo como soy coreana. Que estoy yendo a México. Bueno, antes tenía familia allá. Y todo eso. Siempre como que me empezaban a interrogar y a hacer como preguntas. De que por qué vives ahí. ¿Por qué trabajas ahí? ¿De qué trabajas? Y cosas así. Que por eso tomaba más tiempo. Pero esta vez. La línea súper rápida. Fui. Nada de preguntas. Estaba mal. Les di mi pasaporte. Tomaron una foto. Y ya. Fue de que ok. Ya se puede ir. Luego. Bajé. Bajé por mis cosas. Porque como estoy en escala. Tengo que ir. Dejarlo otra vez. A otro lugar. Para que lo manden a México. A la Ciudad de México. No esperen nada para encontrar mi maleta. Nada. O sea. Llegué abajo. Y ahí estaba. O sea. Literal en frente de mi cara. Espero que me escuchen. Hace mucho ruido. Voy a tratar de entrar. Hacer el check-in. Tengo que caminar un rato. Este aeropuerto está grande. Un tip por si estás haciendo escala en Los Ángeles. Si estás en dos terminales diferentes. Tienes que agarrar por lo menos. Mínimo dos horas. De escala. Aquí. Acabando mi reportaje. Desde Los Ángeles. Adiós. Pues miren. Que ya estoy esperando. En el gate. Para mi vuelo a México. Mi vuelo es a las dos y media. Son las doce. Catorce. Ya me estoy cansando chicos. Ahorita. En Corea serían como las cuatro de la madrugada. Tres. Cuatro de la madrugada. Estoy agotadísima. Aparte porque no dormí mucho en el avión. Pero. Estoy muy feliz. Como les conté. Mientras que estaba caminando. Que todo. Todo el vuelo. Y todo. O sea. Todo el proceso. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Ha sido. Súper sencillo. Rápido. También en Corea. Cuando estuve haciendo el check-in. Para que me den mi pase de abordaje. Todo se hizo. Por un kiosco. Una maquinita. Entonces. Primero pones tu pasaporte. Tu sola. Y ahí es donde se imprime esto. El pase de abordar. Ya luego mi maleta. Yo misma tuve que ir otra vez a otro lugar. En una maquinita. Que pones otra vez tu pasaporte. Y como que se abre un poquito la máquina. Pones una maleta. Se cierra. Sale como la estampa que tienes que poner en la maleta. Que dice hasta dónde va. Y todo eso. O sea. No hay ni una persona trabajando. No había ni una persona trabajando. Tú sola tenías que hacerlo todo. Con las máquinas. Y por eso se hizo todo. Súper rápido. Obviamente había gente ahí caminando. Ayudando a las personas. Especialmente. Ayudando a los que son como mayor de edad. Que no entienden usar esas máquinas. Impactadísima. Cómo está cambiando el mundo. Ya todo se hace por máquinas. Ya todo se hace automáticamente. Por eso ahorita se entré con mucha calma. Esperando a mi vuelo a México. Esperemos que nada me vaya mal. En el camino a México. Y cuando llegue a México. Ya nos vamos a México. Por fin. Por fin nos vemos. Hola. ¿Cómo se va a ir? Bien. ¿Cómo se va a ir? Ya. ¿Cómo se va a ir? Ya llegamos a Ciudad de México. Estoy en la casa de Sol. No quiere salir en la cámara. ¿Verdad? ¿Sí? Estoy con Sol. ¿Qué está comiendo? No sé. Pero ya llegué. Vamos a descansar. Y hablamos luego. Chicos buenos días. Hoy despertamos aquí en la Ciudad de México. La verdad es que no estoy tan cansada. Ayer dormí súper súper bien en la casa de Sol. Gracias a esta chica. Desperté con muy buenas vibras. Y me encanta. Las mañanas aquí. Porque en Corea es súper húmedo. Pero aquí se siente muy muy rico. A ver qué tal está el calor hoy. Porque sí me han dicho que hace mucho calor estos días aquí en la ciudad. Pero yo siento que a comparación a Corea no va a estar tan mal. Vamos a ver. No sé. Vamos a empezar mi día. No sé qué voy a hacer hoy. Pero primer día en la ciudad. Aquí estoy en la cama de Sol mientras ella se va a trabajo. Pero como apenas llegué. La verdad sigo muy cansada de todo el viaje y el vuelo. Ayer dormí súper súper rico. Gracias a Sol. Tengo que empezar a hacer cositas para como que ya asegurarme de todo lo que tengo que hacer. Para quedarme aquí en México. Como cosas del banco, renta, todo eso. Ya sabes, cosas de adultos. Hoy decidí no hacer nada hoy. Tal vez editar este video. Salir a caminar un rato. Me voy a quedar un rato aquí adentro. Voy a dormir, descansar. Y vamos a ver qué hago hoy. Va a ser un día muy tranquilo. Estoy cansada. Voy a ir a dormir un rato. Chicos, ya salí. Estoy caminando por las calles. Quiero buscar un café para poder editar mis videos. Este video para ya subirlo. Para que ya sepan que estoy en México. Nada más. Estoy caminando, pero no manches de calor. Sí es cierto. Hace mucho calor. Y se siente más húmedo de lo normal. Pedí una ensalada griega. Uf, qué rico. Tengo una cena a las 8. Ya quiero editarlo todo ahorita. Para que ya pueda subirlo antes de ir a mi cena. Así que vamos a hacer eso. Bueno chicos, voy a acabar mi video aquí. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Van a ver muchísimo más contenido aquí. Yo en México. Así que espérense un rato. Gracias. 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 Gracias por ver el video.